Bueno, les comentamos que en la sede del Tribunal Supremo Electoral, simpatizantes de dos agrupaciones políticas, pues acompañaron a sus candidatos para presentar sus documentos y así pedir su inscripción como aspirantes tanto a la presidencia como a la vicepresidencia del país. Los interesados esperan que la próxima semana les entreguen sus credenciales. La primera agrupación en llegar al Tribunal Supremo Electoral y pedir la inscripción de sus candidatos fue el Partido Político Victoria. Amilcar Rivera pidió su inscripción como presidente y Érico Can como vicepresidente. Minutos después, simpatizantes y los candidatos de convergencia llegaron caminando a la institución electoral a pedir la inscripción de Benito Morales como presidente y Claudia Valiente como vicepresidente. Según la ley, el domingo 17 de marzo vence el plazo de dos meses que establece la normativa para que cualquier persona interesada en ocupar un cargo público, como alcalde, diputado del Congreso de la República, al Parlamento Centroamericano, presidente o vicepresidente, presente su papelería para lograr su inscripción. Un día después, el 18 de marzo, los candidatos inscritos podrán iniciar con sus campañas electorales a nivel nacional. Los candidatos partidos políticos Convergencia y Victoria esperan que la próxima semana les entreguen sus credenciales como aspirantes a la presidencia y vicepresidencia.